Entre las mujeres, voy a exponerles la visión de María en el cristianismo y especialmente en la iglesia católica. Gracias a la profesora Karina. Ella nos ha ilustrado sobre la visión de la mujer en la Torah, en el Talmud, en la tradición judía. El pueblo judío no tiene una conciencia muy fuerte de María, de la presencia de María, porque se desligó rápidamente hacia el cristianismo. Y para empezar, quiero compartir con todos ustedes un texto del Evangelio del Nuevo Testamento que ilustra muy bien el papel de María en la historia del pueblo cristiano. Gracias. Anto 8 Tieneme. Tieneme. Tambiényez las escadas en la independencia y la expresión basada para el diagrama de la Etapa. ¿Qué es eso? Y saludó diciendo, alegra, llena de gracia, el Señor está perdido. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre, Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? El ángel le dijo, el Espíritu Santo descendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente, Isabel, concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue. Muy bien, quizá en la mente de María todo esto pasó como un rayo. Pero su peso amor por Dios fue más grande. Eso es lo que hizo de María, señora entre las mujeres. Ella aceptó la invitación del ángel Gabriel, como nosotros le llamamos, Jibril, en árabe. Ella se convirtió en un ejemplo del verdadero sumiso a Dios. El que se entrega voluntariamente a Dios. En árabe, musul. Ella acepta lo que Jibril le dice con las siguientes palabras. Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí como has dicho. María también se convirtió en la primera discípula de Cristo. Ella se pone en camino a servir a su prima. María era una mujer sencilla, una chica de una aldea, de un pueblo olvidado por las autoridades judías y romanas. Fue escogida en la misericordia de Dios para ser la madre de Jesús. Fue escogida en la misericordia de Dios. Ella no estaba casada, pero sí comprometida con un hombre, llamado José. Ella es visitada por Gabriel, por Jibril, para anunciarle que será la madre del Salvador. Una mujer simple. Una mujer simple de una aldea de familias pobres. Quizá como cualquier aldea o pueblo de las montañas de aquí. Que quizá no sabemos si sabía leer o escribir, pero sí era una mujer de fe. Una verdadera hija de Abraham. El texto lo demuestra. María sabe que le está hablando que ella será la madre del esperado por los profetas. En este texto, es parte del texto anterior, lo remarqué para darles a entender la parte importante. Este es el mensaje. Concebirás y darás a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado hijo del abismo. El Señor Dios le dará el trono en el abismo padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá. La única pregunta que María hace es, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? No es una pregunta de duda, María no duda de lo que Jibril le estaba diciendo. Es una pregunta que muestra su sencillez y asombo. Hoy aquí, entre ustedes, la mayoría son mujeres. Hoy las logramos por el Día Internacional de la Mujer. Ustedes, mujeres, saben mejor que nosotros, los hombres, lo que significa esta noticia en sus vidas. No el hecho de que alguien le diga que va a ser la madre de alguien importante. No es eso. Si no me refiero al hecho de que alguien le diga a usted, usted va a ser madre de la lucha de mañana. No es eso. No es eso. Si no me refiero a usted, usted va a ser madre de la lucha 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 de la lucha. Nosotros, quizá no lo podemos entender. Pero me imagino que una noticia así cambiaría toda la vida. María aceptó aún con las dudas de poder enfrentar la vida que ahora tenía enfrente. Ella miraría con asombro. ¿Qué será de mi vida? Me imagino que yo le voy a enseñar a la lucha de la lucha de la lucha de la lucha. Quizá las mujeres marroquíes pueden entender mejor María que otras mujeres de otras culturas y sociedades. ¿Qué haría una chica joven si de pronto se ve embarazada y nunca ha tenido relaciones con un hombre? ¿Qué le dirá a su novio o a su familia? ¿Cómo se enfrentará a su aldea o a su pueblo o a su ciudad? Pero María aceptó el reto. María aceptó lo que el ángel le estaba diciendo. Y dice, yo soy la serviloda del Señor, que se cumple en mí como me ha dicho. También María, como dijimos, se convierte en la primera discípula de Cristo. Se pone en camino, se pone en camino a servir a su prima o a su parienta, que también estaba en sinta a pesar de su edad. Y en ese segundo texto que vemos aquí, que tal vez no se ve muy bien, pero la prima, Isabel, reconoce el favor que María ha recibido. Y con ella, todas las mujeres. Y en fin, toda la humanidad. En María, según este texto dice, en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño en su seno saltó de alegría. Y Isabel llena del Espíritu Santo esclavó. Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que fue anunciado de parte del Señor. ¿Ok? ¿Está claro o sí? Ok. En este texto, Isabel reconoce que María es bendecida entre todas las mujeres. Isabel también reconoce que María es la madre de mi Señor. Y no solo eso, le dicen que ella es bendecida por haber creído que en ella se cumpliría lo que le habrían venido por parte del Señor. Entonces, ¿dónde está el mérito de María? ¿Cuál es el honor de María? ¿Por qué decimos que es bendita entre todas las mujeres? Bueno, precisamente por eso, porque creyó, ella creyó, que lo que estaba escuchando se iba a realizar. Ahora, ¿por qué para nosotros los cristianos es tan importante María? ¿Y por qué desde los primeros siglos se ha tenido un amor especial a María? La iglesia reconoce que María ha sido elegida por Dios para ser la madre del Mesías. María fue parte de la primera comunidad cristiana, fue una disciplina más. Por esa razón siempre ha tenido un lugar de honor. No existe ninguna parte de la doctrina cristiana que se invite a adorar a María. Nosotros la amamos y la veneramos como ama un hijo a su madre. Pero, no todos los cristianos tienen la misma visión de María. Después de la reforma protestante, hacia el siglo XVI, los cristianos protestantes no le dieron un sitio como los católicos, porque creían que los católicos ortodoxos ofrecían idolatría a María. Para los cristianos tradicionales, de todas las iglesias, diferentes iglesias, María es el prototipo del discípulo de Jesús. Es el prototipo de la mujer y del hombre fiel a Dios. También es el prototipo y ejemplo del verdadero ser humano, o del ser humano verdaderamente entregado a Dios. Y yo diría, me atrevería a decir que María es un ejemplo también del verdadero muslim. En otras palabras, aquel es un ejemplo de aquel que se entrega de corazón toda su vida y todo su ser a Dios. En la espiritualidad cristiana y en la teología, María es y seguirá siendo la esclava del Señor. Pero Dios en su infinita misericordia y gratuidad ha elegido a un ser humano, ha elegido a un ser humano a una mujer para que de alguna manera participara en este proyecto. Para los cristianos, Dios ha hablado siempre. Ha preparado un camino para los hombres y mujeres que se acerquen a Dios y se entreguen a Él totalmente. Primero, con Abraham y el pueblo judío. Luego, con María y Jesús. Y Dios continúa hablando, como después el profesor Ahmed nos va a contar. Hoy estamos aquí y somos testigos de que Dios ha hecho en María, lo que ha hecho en María es hacer de María un puente para nosotros, los cristianos y los musulmanes. Y Dios nos ha recordado, que Dios nos ha ayudado a representar a ella, los cristianos y el musulmanes. Somos conscientes de este amor y de este aprecio de todos vosotros por María, la madre de Aisha. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y adorable. En el forrán, y cuando dio a luz a una hija, dijo, Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Allah lo que había dado a luz. Y un varón no es igual que una hembra. Le he puesto por nombre María y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia, el hembrán 36. Y María significa la dama o la adoradora, la adoradora. Y fue de las devotas, al-Tahirin 12. O sea, cuando digo, por ejemplo, este hombre, el hembrán, al-Tahirin, eso significa que es una versión del Corán. El nombre de María ya se encuentra en todos los idiomas del mundo. Es un hombre permanente, inmortal por la eternidad, de los cielos y de la tierra, en cada país, en cada familia, en cada tiempo, hasta el día de juicio. Narrado por Al-Buhari, 3411 y Muski, 2431, por Abu Musa, el profeta, la pasea con él. Dijo, muchos entre los hombres alcanzaron el nivel de la perfección, pero ninguna entre las mujeres alcanzó este nivel, excepto Asía, la esposa del faraón, y María, la hija de Imbrán. Segundo, en nacimiento, la señora María nació después de la muerte de su padre Imbrán, de la señora Hannah, hija de Fahuda, y hermana de la señora Elizabeth, la esposa del profeta Zequería, y la madre del profeta Yahya, la pasea con él. Ella es la de tribu de Levi, descendiente de Aarón. Por parte de madre, ella es hija de María de la tribu del lugar. Hannah es la abuela de Jesús, y ella la pasea con ambos, y son primos maternos. Entre las descripciones de la señora María en el Corán, primero, María la precursora de lo que dijo el Altísimo en palabras de la señora Hannah, cuando la mujer de Imbrán dijo, Señor, te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay en mi seno. Acéptamelo, tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. A Imbrán, treinta y cinco. Segundo, María que recibe. Dios dijo, su Señor la acogió favorablemente, la hizo crecer bien, y la acogió a Zacarías. Siempre que Zacarías entraba en el templo para verla, encontraba su sustento. Junto a ella, decía, María, ¿de dónde te viene esto? Decía ella, y Allah, Allah provee sin medida a quien Él quiere. A Imbrán treinta y siete. María la elegida, y María la inmaculada. Dios dijo, y cuando los ángeles dijeron, María, Allah te ha escogido y purificado. Te ha escogido entre todas las mujeres del universo. A Imbrán cuarenta y dos. Cinco, María la mujer velada. Dios dijo, y recuerda a María en la escritura cuando dejó a su familia para retirarse a un lugar de oriente, y tendió un velo para orientarse de ello. Le enviamos nuestro espíritu, y éste se le presentó como un mortal acabado. Dieciséis, diecisiete, María. Seis, María evangelista. Cuando los ángeles dijeron, María, Allah te anuncia la buena nueva de una palabra que procede de él. Su nombre es un hilo. Jesús, hijo de María, considerado en la vida de acá, y la de otra, y será de los allegados. Hablará a la gente en la cuna, y de adultos, y será de los justos. Dijo ella, Señor, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado mortal? Dijo, así será. Allah vea lo que Él quiere. Cuando describe algo, le dice, tan solo sé, y es Él. Él le enseñará la escritura, la santuría, la Torah, y el Evangelio. Cuarenta y ocho, hay que entrar. Siete, María el verso, o signo. Dios dijo, y a la que conservó su virginidad, infundimos en ella, de nuestro espíritu, y hicimos de ella y de su hijo, signo, por todo el mundo. Hicimos del hijo de María, de su madre, un signo, y les ofrecimos refugio en una colina tranquila, provista de agua viva, en el minón cincuenta. Ocho, María la Verá. Dios la llamó Verá en su revelación. Y el Altísimo dijo, el ungido hijo de María, no es sino un enviado, antes del cual han pasado otros enviados, y su madre Verá. Ambos tomaban alimentos. Mira cómo les explicamos los signos, y mira cómo son desviados. El Mérida, setenta y cinco. Nueve, María la Venerable. Dios dijo, y María, hija de Ebran, que conservó su virginidad, y en la que confundimos de nuestro espíritu, tuvo por auténticas las palabras y escritura de su Señor, y fue de las devotas. El Sejrín, doce, diez. María la Santísima, porque es una de las que les ha precedido de Dios lo más bello, y Dios la bendijo, haciéndola una madre a quien Dios hizo un ejemplo para los hijos de Israel, donde dijo, gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión, no digáis de Allah, sino la verdad. El ungido Jesús, hijo de María, es solamente el enviado de Allah, y su palabra, que él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de él. Cree, pues, en Allah, y en sus enviados. No digáis tres. Basta ya, será mejor para vosotros. Allah es solo un Dios. Uno, gloria a él, tener un hijo suyo, es lo que está en los cielos y en la tierra. Allah basta como protector. El Misa, ciento setenta y uno. Exacto. Gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos una especie de fracánata. Muchas gracias. Si un usted ha conocido algún rígido un pregunta. No, no, no. ¿Los estamos слышits? ¿Se entiende, o sí? ¿Los vamos a hacer algún tema que nos iba a dar en la esta línea? ¿Se acuerda? ¡Gracias!